¡Muy pero muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a la casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo quien les habla. Hoy tenemos un programa conmovedor por donde se lo mire, con una primera parte cargada de la actualidad caliente que está arrojando la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Y después ya se va a encargar Diego de contarle todo lo que tiene que ver con Malvinas. Pero yo le decía actualidad caliente y ese es el motivo de mi columna, que se llama la condena de Cristina. Está Cristina muy cerca de recibir el tercer procesamiento porque el 7 de marzo ha sido citada declaración legatoria por el juez Bonadio. Su familia está en una situación muy complicada, sobre todo el hijo Máximo Kirchner y su hija Florencia Kirchner. Enseguida nomás vamos a hablar de esta causa que tiene ribetes insólitos de grosera corrupción y de impunidad. Y además, por supuesto, vamos a estar contando hoy uno por uno de los principales cómplices de Cristina Fernández de Kirchner y también vamos a repasar las nuevas escuchas. No paran de aparecer escuchas sobre Oscar Parrilli, la acaban de contar nuestros amigos de TN Central. Vamos a estar repasando también momentos hilarantes, momentos desopilantes, si no fuera trágico, todo el diálogo entre Parrilli, Juan Martimena y Ricardo Echegaray. Y por supuesto, los invitados de lujo para el análisis político, nada más y nada menos que don Julio Bárbaro, militante hoy del Frente Renovador, tratando de darle una explicación si es que la tiene a todo el marco político de esta mega corrupción de Estado y hacia dónde va Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, alguien que ha tenido mucho que ver con el avance de esta causa porque es Silvina Martínez, abogada y asesora de Margarita Stolwitzel, que ha sido la denunciante en la causa de los auses. Y además, ya lo saben, lo estuvieron viendo durante la semana. Hoy tenemos un programa especial, un informe especial. Estuvo nuestro amigo Santiago Covatloff allí en Malvinas, en un momento histórico, en un momento muy importante, en donde se están empezando a conocer las identidades de los soldados argentinos hasta ahora solo conocidos por Dios. Santiago Covatloff estuvo en las Islas Malvinas. Una historia conmovedora. Hoy en Osleuco, informe especial Malvinas, la herida abierta. Yo le hablaba de la condena de Cristina, de esta verdadera tormenta perfecta que está atravesando Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, Máximo y gran parte de los integrantes, algunos de sus familias y otros de su entorno, de los cómplices, como les llamamos, que enseguida van a venir de la mano del informe de Diego. ¿Por qué estoy hablando de tormenta perfecta y de condena? Bueno, primero, es prácticamente una ley no escrita que cuando el doctor Claudio Bonadio cita a declaración indagatoria con estas características, es porque ya tiene bastante avanzada la decisión de procesar a quien lo cita. El 7 de marzo está citada Cristina Fernández de Kirchner. Hay 20 citaciones anteriores, desde personajes menores en la trama de los sauces, pero que se podrían llegar a arrepentir de eso. Vamos a hablar con Silvina Martínez, que fue la que me lo planteó en la radio. Ella me dijo, ojo que acá hay mucho perejil, hay mucho abogado, hay mucho apoderado, hay una situación de gente que no se enriqueció, pero que ha sido partícipe necesaria en el enriquecimiento de los Kirchner. Y tal vez tengan la gran posibilidad de hablar porque, insisto, no se han enriquecido y tal vez puedan ser castigados pese a que no se han enriquecido. Después de esas declaraciones, la última es Cristina Fernández de Kirchner y los penúltimos son Máximo y Florencia. Y allí es muy probable que la expresidenta reciba su tercer procesamiento. Ya ha sido procesado por la causa de dólar futuro, dicho sea de paso, las versiones que hoy circulaban esta tarde fueron confirmadas por nuestros compañeros Luciana Geuna y Nicolás Guiniaschi en TN Central. Todo indica que el fiscal Eduardo Tallano mañana va a elevar a juicio oral la causa por el dólar futuro, por ese verdadero escándalo del dólar futuro. Y el otro procesamiento que tiene Cristina ha sido dictado por el doctor Julián Ercolini y tiene que ver con la truchada, los sobreprecios, la coima, los privilegios que se le dieron a Lázaro Báez en la distribución de la obra pública para que luego retornaran a modo de coimas. Por eso Cristina está atravesando una tormenta perfecta. Y la palabra condena me permití tomarla de algunas declaraciones precisamente de Margarita Stolbizer, porque ella dice que es inexorable la condena de Cristina Fernández de Kirchner, porque las pruebas están, absolutamente ha sido tan grande el nivel de altanería, de soberbia, ha sido tan grande el nivel de impunidad y de creerse eso de la Cristina eterna, que han dejado los dedos pegados por todos lados, que hay mucha prueba al respecto porque han sido realmente muy improlijos. Viene a confirmar la acusación en otra causa del fiscal Gerardo Polichita que ha definido a Cristina como la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado Nacional. Por eso Cristina se pone muy nervioso, de hecho en su momento acusó de burra a la diputada Margarita Stolbizer y ella con ironía y con cierta chicana le dijo que prefería que la llamaran burra, pero no que la llamaran chorra. Hay que decirle que la otra situación que la coloca en una situación realmente tormentosa y complicada contra las cuerdas, diría yo a Cristina Fernández de Kirchner, ha sido esta suerte de festival de filtraciones de las cuales vamos a escuchar algunas realmente muy novedosas en un rato, por lo menos la de grabación vamos a saber si qué se trata. Pero, ¿qué pasa con el tema de las filtraciones? Cuando uno escucha o cuando uno lee la forma en la que habla Cristina y qué es lo que plantea en alguna de esas conversaciones. Lo primero que salta, hay mucha gente que se indigna más por esto, pero esto no es lo más grave, pero lo primero que salta es el maltrato y la humillación a la que somete a la gente que tiene a su lado, no a sus enemigos, no habla de sus enemigos políticos ni de los periodistas, habla de la gente que tiene a su lado, decirle pelotudo, con perdón de la palabra, a un mayordomo felpudo como Oscar Parrilli, decirle traidor hijo de puta al que tuvo de jefe de gabinete esa suerte de monigote llamado Jorge Capitanich y no me atrevo a decirlo en público y en televisión, decirle a Gioja cuando es consagrado presidente del PJ que se vaya suturando, bueno, eso que usted ya sabe. La verdad que es un lenguaje carrero, un lenguaje de bajo fondo que no se lo ha escuchado, mire que he hecho periodismo deportivo, no lo he escuchado ni siquiera en las populares del fútbol ni en la cancha semejante nivel de grosería. Mucha gente está más indignada por eso, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en estas filtraciones, en estas charlas, Cristina le da órdenes a Parrilli de apretar a jueces y a fiscales de habría que matarlo, dice Antonio Stiuso, en otra dice hay que sacarse de encima al psicópata, hablarlo a Martín, está refiriéndose a Juan Martín Mena que era el segundo de la inteligencia argentina y el que todavía sigue operando, porque dentro de los servicios de inteligencia ha quedado una fuerte estructura de la cámpora que este gobierno todavía no ha podido remover. Juan Martín Mena y algún otro diputaducho de cuarta son los que todavía manejan algún nivel de inteligencia y siguen haciendo operaciones, aunque no tienen el control absoluto de la SIDE. Pero digo, esa primera situación del maltrato humillante al que somete a la gente que tiene cerca es uno de los elementos, pero lo más grave, como les decía, es esto de que incita a Parrilli a que apriete y a que presione a los jueces. Fíjese lo grave que es que hoy el fiscal federal Guillermo Marijuán ha pedido, ha pedido, la prisión ha pedido que sea encarcelado Oscar Parrilli ¿por qué? Precisamente porque producto de esas escuchas, producto de esas escuchas, está absolutamente convencido que Parrilli puede entorpecer y dificultar la investigación, que es uno de los elementos que habilita la posibilidad de la prisión preventiva. Me pregunto, ¿Cristina no estará pensando que a ella también le puede generar una situación similar? Porque ella también está operando para dificultar la investigación en las causas judiciales. Digo, lo dejo como inquietud para que lo tenga presente. Y básicamente, todo el tema de Parrilli, hoy decía Parrilli, tragicómico en su actuación, allí con siete u ocho diputados que decían representar al Frente para la Victoria, muy solo, muy solo está el sector más dogmático y extremo del cristinismo, más puro, muy solo, sin ninguna presencia del Partido Justicialista, de gobernadores, de intendentes con poder territorial, allí solito Parrilli con la cara de cemento, diciendo que nunca Cristina le ordenó apretar a ningún juez, que en realidad se trata de que han editado esas escuchas. Hoy hablaba por radio con el fiscal Guillermo Marijuán, decía que desde que está en la justicia, nunca tuvo que escuchar una situación de edición, nunca vieron, ellos escucharon que se haya editado un material así, pero que es muy fácil probarlo. Si Parrilli cree que han sido editadas esas escuchas, es muy sencillo, está lo que se llama la cinta madre, la grabación original y luego las copias, y se puede cotejar, cualquiera que trabaje en la televisión y en la radio sabe que es muy sencillo probar si un texto fue editado o no. Si ha sido editado, tiene razón Parrilli, si no, una nueva mentira tratando de defender a Cristina Fernández de Kirchner, que lo trata como lo trata, pero él intenta decir que ella no cometió esto de apretar, esta intención y este pedido de apretar a jueces y a fiscales. El pobre Juan Cabandi, casi como tratándonos de tontos, tratando de enseñarnos castellano a los argentinos, dijo que apretar no significa presionar, extorsionar, tirarle carpeta a un juez. Apretar es que salgan los medios de comunicación, que es el lenguaje que ellos usan internamente, que apretar para ellos es presionar para que salgan los medios, para que haya información respecto de lo de Estiuso, así lo podían tranquilizar y calmar un poco Estiuso. Bueno, esto la verdad que ya no merece demasiado comentario. Si le quiero mostrar un video, Cristina se defiende ahora a través de los videos, no aporte un solo dato, no desmiente ninguna información, no muestra un solo papel, todo el tiempo se muestra como perseguida, se victimiza. Es más, es interesante escuchar un fragmento del video que ella filmó para llevarlo a las redes, porque allí dice que no solamente hay persecución política, sino intento de proscripción. Y quien dice intento de proscripción, obviamente está pensando en presentarse a alguna candidatura. Son un minutito, pero vale la pena escuchar a Cristina. En síntesis, todo un armado, un entramado mediático, judicial y de servicios de inteligencia puestos al servicio de tapar la realidad, perseguir y hacer control social. Porque a todo esto de las fotos ahora le han agregado un condimento nuevo. Las escuchas, nuevo el ítem, más o menos, porque en realidad lo de las escuchas y organizar un gobierno para escuchar gente no es nuevo. Ya lo conocimos con Macri en la ciudad de Buenos Aires, donde armó un sistema para escuchar gente, fue detectado, lo sobreseyeron a él al otro día, pero el sistema está aprobado y muchos de sus exfuncionarios están siendo sometidos, eventualmente, a juicio oral. Esta es la Argentina que tenemos, una Argentina de control social, de intimidación. Por eso tanta gente callada, por eso tanto dirigente, que era muy revolucionario y muy combativo con un gobierno como el nuestro, que está muy bien serlo, pero que raramente están todos callados en un gobierno donde se conculcan derechos, se echa la gente, se rebaja el sueldo, se meten presos ilegales, como el caso de Milagro Salas. Entonces, me parece que esto que hace Bonadillo es una demostración más de cómo querer ocultar la realidad y querer proscribir a esta verdadera decadencia democrática de la institucionalidad, de las garantías, de los derechos, y fundamentalmente de un país que prometieron y que no es el que estamos viviendo. Gracias otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, Cristina. Hay mucha gente callada, intendentes y gobernadores, sobre todo, porque no quieren quedar pegados, porque no quieren que nadie asocie los niveles de mega corrupción de Estado que llevó adelante Cristina y su banda con algunos gobernadores, intendentes, que en algunos casos son nuevos y tan recién llegados, hay como cierta renovación generacional en el justicialismo. Pero más allá de eso, la sociedad, los sauces, se ha ido comportando como una suerte de pantalla en la cual dos de los grandes empresarios, Lázaro Vaz y Cristóbal López, han pagado el 86% de los ingresos que ha tenido los sauces y todo indica que esa era la pantalla para ocultar y lavar el dinero que retornaba a modo de coima. Todo indica que estas causas de las que estamos hablando, si van avanzando en forma individual, con fuerza, van a ser elevadas a juicio oral, como ahora va a ocurrir con la de dólar futuro, y luego tal vez exista la posibilidad de incluir y avanzar en una mega causa, porque todos estos delitos están absolutamente interconectados, no tenga duda. En el caso de los sauces, permítame que le comente dos cositas simplemente, porque no quiero cansarlos ni aburrirlos. La primera es, los sauces no tienen oficinas, los sauces tenían dos empleados, uno de ellos era el jardinero de Cristina. Los sauces, después de tres años sin funcionar, movió 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos, y aunque no lo crea, rápidamente se endeudaron con Lázaro Báez en 3 mil millones de pesos, prácticamente sin entrar en funcionamiento. Todo esto sin un solo papel, sin una factura, sin un contrato, absolutamente ningún documento que pruebe lo que ha ocurrido. Un dato que no se puede creer. Hoy Cristina Fernández de Kirchner vive en la calle, en una mansión, en la calle Mascarello 400. ¿Sabe cuál es la historia de esa casa? Se la cuento cortita. Osvaldo Boch y San Felice, con su empresa, con una empresa de negocios pataónicos, compra esa casa en 200 mil pesos. Escuche bien la cifra. La compra en 200 mil pesos. A los dos meses, Néstor Kirchner le compra esa casa a San Felice, ¿en cuánto? En 250 mil dólares. 200 mil pesos, 250 mil dólares. Inteligentísimo, brillante el negocio que hace San Felice. Gana el 500% en un par de meses. Digo, ¿son demasiado vivos o nos creen demasiado tontos a nosotros? Encima, el Tribunal de Estasación de la Corte Suprema dice que esa casa en realidad vale 570 mil dólares. Uno de los temas que es realmente tremendo. Y el otro, a través de cheques y de transferencias donde puso el gancho y firmó en el 90% máximo Kirchner, han sacado como adelanto de ganancia de la empresa más de 20 millones de pesos. El tema es que nunca ingresó tanto dinero. Es decir que han retirado más dinero del que ingresó. Quiere decir que en la Patagonia la plata tiene cría. La plata se reproduce sola y va creciendo porque realmente han generado el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. 100 millones de pesos tienen la firma de Máximo Kirchner que va a estar el día 6 de marzo, igual que su hermana Florencia, por primera vez en tribunales atendiendo a una causa penal. Por primera vez, cara a cara con el juez Bonadio, que es el juez que más odian los Kirchner. Finalmente, este tipo de situaciones, más allá de los dineros, más allá de la gigantesca corrupción, de la colosal corrupción, la Argentina tiene que pensarse desde el punto de vista de la justicia si vamos a pegar un salto republicano y de maduración. Y la única manera es que haya juicio y castigo y condena a los culpables. Allí la justicia empezará a cerrar esa brecha de desconfianza y con la sociedad. Allí la justicia empezará a recuperar el día perdido. Será ese el momento en que Cristina sea condenada y la sociedad argentina empiece a considerarse una verdadera república a nuestra querida República Argentina. Le doy mi palabra. Muy bien, y seguimos aquí con el informe ahora, que tiene que ver con el resto de los participantes de estas maniobras de corrupción. Maniobras de corrupción que además ya la justicia dijo que eran una maniobra criminal que tenía el objetivo final de quitarle fondos al Estado. Enriquecerse justamente sacándole fondos al Estado argentino. Por eso este informe se llama Los cómplices de Cristina. Y vamos a ir uno por uno para ir simplemente recordando las situaciones judiciales que tienen cada uno de estos personajes para entender un poco el panorama y el contexto de esta causa judicial que es Los sauces, que es la que tiene novedades, pero que está absolutamente interconectada con el resto de las causas. Aquí está Silvina Martínez que después nos va a explicar también muy bien todas estas conexiones. Arrancamos por dos viejos conocidos en este tipo de situaciones. Me estoy refiriendo, claro, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Estos son los primeros en la lista de los cómplices de Cristina. Claro está, porque aparecen en todas las causas que investigan la corrupción del expresidente. En este caso, el dato fundamental, un dato que explica, yo diría, casi la totalidad de todas las causas de corrupción que hay en la República Argentina. Entre Báez y Cristóbal López pagaron el 86% del dinero que terminó en los bolsillos de la familia Kirchner. Esto es específicamente las causas de los sauces. ¿Qué significa esto? Un economista diría, 9 de cada 10 pesos que entraron a la sociedad de los sauces, la pagaron o bien Cristóbal López o Lázaro Báez. Es obviamente muchísimo dinero y no hace falta decir, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa y en otros programas también que se dedican a este tipo de temas, que claro, eran ellos los principales beneficiarios de obra pública, negocios petroleros, negocios con medios de comunicación, alquileres cruzados, dinero injustificado y demás. La historia es recontra conocida. El segundo es Julio De Vido, también un hombre importantísimo en esta estructura de corrupción también. Un nombre que aparece, el de Julio De Vido, claro, en todas las denuncias de corrupción que hay con respecto al gobierno anterior, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está procesado y embargado, procesado y embargado por 10 mil millones de pesos. Eso es en la causa de la obra pública. Lo hemos contado aquí también en este programa. Ahora va a tener que ir a juicio también por ser responsable de la tragedia de Once. Ni más ni menos que una de las tragedias más importantes que ha vivido la República Argentina. Y además, por supuesto, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Una causa que él intentó cerrar mientras era funcionario público, mientras tenía muchísimo poder aquí en la República Argentina. Y finalmente, cuando dejó su cargo, esa causa se reabrió. Y ahora, por supuesto, sigue su curso y está muy complicado porque no puede justificar la tremenda mansión que tiene en Zárate, donde tiene todo lo que quieran. Helipuerto, zoológico, piletas, varias habitaciones. Es realmente impresionante y fastuosa esa mansión que, por supuesto, no puede explicar. El tercero en la lista, otro recontra conocido en este asunto, José López, el de los bolsos. Lo hemos visto varias veces. Vamos a recordar simplemente algunas cosas. Está precio y procesado por enriquecimiento ilícito. Pero además está procesado por asociación ilícita. Además, está investigado en la causa de la obra pública porque, claro, él era el secretario de obras públicas. Por sus manos pasaban absolutamente todos los contratos de obra pública que se terminaban firmando y que terminaban favoreciendo, en el caso investigado, a Lázaro Báez, entre otros. Y además, aquí está Silvina Martínez en un rato. Nos va a contar también esto. Una denuncia de Margarita Stolviser que cuenta que defraudaron una vez más al Estado, pero en este caso con una cosa adicional que es muy cruel. Con viviendas. 24 millones de pesos que no se sabe dónde están y que tendrían que haber estado en este momento en la provincia de Corrientes destinados a la construcción de viviendas. Hay pocas cosas tan crueles como dejar sin casa a la gente que lo necesita. Pero bueno, el matrimonio de Kirchner lo venía haciendo desde los años 70 cuando con la circular 1050 de la dictadura le remataba las casas a la gente y así comenzaron justamente a construir la fortuna. Bueno, ya en el gobierno nacional, ya como presidenta de la nación, Cristina destinó esos 24 millones de pesos que José López se llevó, vaya a saber uno a dónde, y por supuesto las casas no están. Eran casas que tenían que estar en la provincia de Corrientes. Aquí aparece un personaje menos conocido, pero igual de importante, que es la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Angelina Abona tenía un cargo muy importante. El procurador del Tesoro en la República Argentina es el jefe de todos los abogados del Estado. El jefe de los abogados que deben representar los intereses del Estado. Sin embargo, Angelina Abona actuaba como abogada particular de Cristina Fernández de Kirchner. La ayudaba, la asesoraba, incluso desde este organismo público, no a título personal, cuando esto por supuesto es a todas luces ilegales, por eso está procesada por peculado. Y además, por supuesto, su actuación estelar. Haber robado un disco rígido con documentación y con correos electrónicos que probaban la ruta del dinero K. Recuerden ustedes, lo contó Jorge Lanata en Periodismo para Todos, eran esos mails que justamente en Estados Unidos, la justicia estadounidense tenía la información que vinculaba las cuentas de Lázaro Báez en el exterior con la corrupción política en la República Argentina. Esa información apareció en la vista de los Estados Unidos cuando se estaba en plena disputa con los fondos buitres. Bueno, Angelina Abona tomó ese disco rígido y se lo llevó a su casa. Literalmente, no es una metáfora, no es una manera de decir. Sacó el disco rígido de la computadora, físicamente lo sacó de la computadora y se lo llevó a su casa. Cuando la justicia lo descubrió, devolvió otro disco rígido, de otra marca, obviamente vacío y sin la información que se había perdido y que era recontra valiosa. El que viene es un personaje mucho menos conocido, pero muy interesante, lo prometo. Es Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y también súper, súper vinculado con la ruta del dinero K. La justicia lo ha llamado, y esto es textual, una pieza clave en la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque él firmó 52 contratos con Lázaro Báez que le generaron al súbito empresario patagónico Lázaro Báez ganancias de 46 mil millones de pesos. 46 mil millones de pesos. Y claro está, como no podía ser de otra manera con ese apellido, llegó a la función pública apenas con dos propiedades y un auto y se retiró con 17 casas, 5 autos y una lancha. Y además dijo que pudo comprar todo eso porque le fue muy bien con una pinturería por la cual declaró ganancias de más de 40 millones de pesos. Era simplemente un secretario de Estado que tuvo, cuando no, un enriquecimiento súbito cuando pasó por la función pública. Y el último tiene que ver con esta información novedosa, de último momento, que contaron nuestros compañeros de TN Central, Nicolás Buñázquez y Luciana Geuna, por supuesto, claro, Oscar Parrilli. Ahora es conocido por el apodo que le puso Cristina en esas conversaciones que escuchamos todos, saben ustedes, el insulto bien famoso. Pero antes lo conocían como el mayordomo de Cristina y por eso en este caso es cómplice también de la expresidenta. Porque claro, él era, según las escuchas telefónicas, y así lo pide en su detención el fiscal Marijuán, el hombre que, por pedido de Cristina, apretaba jueces y fiscales. Y siguen apareciendo escuchas. Esto es lo que estábamos diciendo desde temprano. Casi un festival de escuchas. No paran de aparecer permanentemente. Y las últimas, tal vez, las más jugosas desde el punto de vista del contenido, las acaban de mostrar Nicolás Buñázquez y Luciana Geuna en TN Central, pero las queremos repasar, las queremos volver a contar. Porque claro, hay para analizar muchísimo de este texto. Fíjense, aquí el que habla es Ricardo Echegaray. Recuerden ustedes, ex titular de la AFIP. Decía Echegaray, hoy tengo que ir a declarar por el tema de Baez, pero me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme. ¿Vos creés? ¿Puede ser eso? ¿Le dice a quién? A Oscar Parrilli. Oscar Parrilli, rápido, reflejo, le pregunta, ¿quién es el juez? Responde Ricardo Echegaray, Casanelo. Es raro, viste, yo no lo conozco, nunca estuve con él. Y por lo que estoy averiguando, me quiere procesar por nada. ¿Qué responde Parrilli? Yo lo conozco. Lo conocí una vez que fui a hacer una denuncia de Estiuso. La impresión que tengo es que es bastante flojito. La impresión que teníamos todos, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Que es presionable, también lo sabíamos. Yo le tengo miedo a este HDP. El que tiene relación es Julián. Obviamente se refiere a Julián Álvarez, que era viceministro de Justicia de la República Argentina en ese momento. Lo voy a llamar a Julián a ver qué puede hacer. De más hasta decir que esto es absolutamente ilegal, claro. Ricardo Chegara y responde, lo que sé por la gente que fue a hablar es que el tipo dice, tengo mucha presión mediática, tengo que procesarlo. Parrilli responde, claro, mucha presión mediática, se deja presionar por los medios, es un pelotudo, dice el idem Oscar Parrilli. Siguen las escuchas, claro. Ahora vamos a ver otras escuchas. También tienen que ver con Parrilli, pero tienen que ver con Juan Martín Mena, este personaje oscuro que recién hacía mención mi viejo en la columna, quien era el segundo hombre fuerte de la inteligencia en la República Argentina. Dice Parrilli. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, Juan Martín, jajá. Se confunde Parrilli de interlocutor, confirmando lo que decía Cristina en la otra escucha, ¿no? Oscar Parrilli insiste. ¿Hablas de un teléfono bueno? Bueno, evidentemente no, más allá que Juan Martín Mena dice, sí, sí, por eso te llamo, para no mandarte mensajes, ¿sí? Estaban siendo escuchados. Parrilli dice, bueno, esperemos que el mío no esté pinchado, jajá, jajá. Bueno, estaba Parrilli, no más. Juan Martín Mena responde, jajá, esperemos que no. Parrilli dice, escúchame, me llamó Ricardo, Echegaray. Dice que Casanelo lo tiene contra las cuerdas. Está hablando el titular de inteligencia con el número dos de inteligencia, ¿sí? Dice Juan Martín Mena, bien, vamos a tratar de averiguar. Los tipos manejaban la SIDE. Parrilli dice, a ver qué podés ver, ¿Julián sigue teniendo contacto con esto? Estamos hablando de Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia. Sí, sí, justo ayer hubo una reunión donde estuvimos viendo cómo seguíamos con los contactos. Y ese lo quiere mantener él. Atención con esto, estamos hablando de miembros del Poder Ejecutivo presionando a miembros del Poder Judicial. Parrilli dice, transmitile esto a Julián, yo no lo quise llamar a él. Sigue la conversación, Juan Martín Mena le dice, olvídate, yo se lo transmito. El lunes a la mañana tenemos otra reunión, así que se lo digo en persona. Sigue Martín Mena y dice, si por casualidad lo llegás a ver a Darío Martínez. El lunes lo veo, calculo, le dice allí Oscar Parrilli. Y Martín Mena le responde, yo le pedí que esté acá sí o sí para presentar esto por el plan ese que hablamos. Él tiene un asesor que me dijeron que es el Aldo Dudevich, lo debés conocer, que es Aldo Dudevich, lo debés conocer. Sí, 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 le dice Parrilli y sigue la conversación. Y dice Juan Martín Mena, el asesor le metió un poco de miedo a Darío. Le dijo, estamos afirmando cosas. Yo hablé con Darío un rato larguísimo. Le dije, vos estás citando fuentes periodísticas y no te estás haciendo cargo. Acá tiene que investigar el juez Casanelo, que mandó un mensaje pidiendo y diciendo, presenten y llénenme de medidas de prueba. Pídanme que le pida hasta el vestido de 15 de la abuela de Macri. Esto prueba la connivencia, insisto, que había entre dos importantes funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con un juez federal de la República Argentina, a quien además decían que era blandito y presionable. Vamos a arrancar la parte analítica de todo esto que hemos tratado de dar con la mayor, digamos, rigurosidad periodística en cuanto a los datos. Está aquí con nosotros, yo les decía al principio, Silvina Martínez, que es asesora y abogada de Margarita Stolvitz y además denunciante en la causa Los Sauces, y Julio Bárbaro, dirigente político histórico del peronismo y en el Frente Renovador. Primero la dama, ¿qué es de todo esto que hemos visto? ¿Qué es lo que más la sorprende? ¿Qué es lo que más la indignada, Silvina? ¿Hay algo que la sorprende o ya está jurada? La verdad que cada vez que pienso que nada me puede sorprender aparece algo nuevo, entonces ya dejé de sorprenderme con estas cosas. A ver, por un lado, no me sorprende lo que dice, porque nosotros fuimos víctimas, como muchos de ustedes, los periodistas, este tipo de amenazas, de aprietes. Nosotros cada vez que denunciamos con Margarita, automáticamente recibíamos los aprietes que decían ellos a los jueces, una cantidad de denuncias falsas. También hay que destacarle algo a esta gente, ¿no? Gracias a Dios que no sirve ni para espiar, esa es la realidad. Porque las denuncias que hacían eran tan truchas, como lo que vemos que pasaban los Sauces y Notesur, pasaban con las denuncias que automáticamente las cerraban a los dos minutos. Cuando decís que no sirven para espiar es literal. Es literal, claro. Justamente ellos se dedicaban a manejar la inteligencia de la Argentina. Exactamente, bueno, eso es lo que decimos. Uno se puede reír, lo puede tomar chiste y toda la historia, pero cuando uno empieza a ver lo que pasaba con las empresas, cuando uno empieza a ver lo que pasaba con las empresas, es decir, esta misma gente manejaba el país. O sea, esta misma gente nos manejó la vida a nosotros durante muchos años. Entonces ahí es donde a uno le da un poco de cosita, esa sensación fea, digamos. Julio Bárbaro, hay una explicación política, psicológica. ¿Cómo se puede intentar una explicación? Porque corruptos hay a lo largo de toda la historia y en todos los partidos, pero los niveles descomunales, colosales, que no podrían gastar en su vida. ¿A qué lo atribuís, Julio? Acá hay una cuestión que es clara. Ellos no imaginaron jamás la derrota. Y a partir de ese elemento... Ahora, yo que lo conozco, poner a parril en inteligencia es como ponerme a mí... Un oxímoron. Ponerme a mí en melenudo es lo mío. Y eso de que los mandan a espiar y tocan timbre, siempre, por ejemplo. Son gente muy limitada. Ahora, son dañinos. Julián Álvarez es un tipo... Ellos se consideraron como los dueños del poder definitivo. Yo a veces siento que tendríamos que terminar la crítica a ese pasado, que nos sigue asomando, para empezar a discutir el país del futuro. Digo, que es como el debate que nos debemos. ¿Qué hacemos en salud? ¿Qué hacemos en educación? Digo, porque aquello que fue el kirchnerismo, nos salvamos rapando, pero, bueno, asombra a los que estábamos cerca, no. Yo estuve con parril muchas veces. ¿Cómo es parril? Es un tipo absolutamente limitado. Digo, si no fuera abogado, podría ocupar cualquier lugar de guardaespaldas, de por Dios, no guardaespaldas, no, porque chiquitos. Yo digo, es un tipo que no dice nada, por eso obedece. El problema de la obediencia es que es la mejor manera de matar la inteligencia. El obediente es el carente de talento. El tipo que tiene los dedos de frente tiene dignidad. Y se fueron, se fueron todos los que eran dignos. Digamos, uno hace la lista de los que renunciaron y quedó lo peor. Quedaron los parriles. Y la persecución desde la SIDE, por eso cuando ella cuenta que ahora hay persecución, debe ser que ahora hay 6, 7, 8, yo prendí y no lo vi, pero no sé si ustedes lo vieron. Digo, terrible. Ahora, en serio, me parece que sería como, esto asombra, pero como el momento de decir, bueno, esto ha sido tan oscuro que estamos obligados hacia adelante a debatir ideas. ¿No? Salir del asombro de la corrupción y empezar en el debate del futuro. Enseguidita, no más, volvemos con Silvina Martínez, con Julio Bárbaro, escuchando las cosas que dicen, atendiendo, reflexionando, nos están ayudando a reflexionar. Y por supuesto, les recomiendo que no se pierda la charla con Santiago Kovadlof. Ha venido hace muy poquito tiempo de Malvinas, conmovido, emocionado, justo en este momento que están investigando, están buscando la identidad, tratando de ver la identidad de los argentinos muertos que están allí en el cementerio de Darwin. Todo eso en instantes. Ya venimos.